Bueno, llevo tiempo que ya he enseñado un poco del tema de abonos verdes y tal. Entonces, en este vídeo os voy a dar ciertos datos del abono verde que a mí me gusta emplear para las rotaciones de cultivo. En parte, el abono verde nos da muchos beneficios, como es, entre otras cosas, el poder hacer una rotación de cultivo real, útil, y que nos va a aportar al suelo el nitrógeno gastado de la atmósfera y nos va a hacer también la función de los restos vegetales, una vez que los piquemos, nutricional, nos va a hacer un efecto nutricional como abono verde, de ahí su nombre. Yo siempre empleo una leguminosa y un cereal, ¿vale? Os voy a enseñar imágenes y os voy a ir compartiendo durante el periodo que dure el abono verde varias imágenes del cultivo, ¿ok? Os voy a enseñar ahora mismo, como podéis estar viendo detrás mía, ahí veis todavía muchas calvas, pero bueno, se ve ya que ha ido germinando y ya va creciendo. Este abono verde está puesto aproximadamente desde hace unos 20 días, y lo que he decidido poner ha sido una mezcla de una leguminosa como es el guisante forrajero, porque es una leguminosa que a mí personalmente me gusta mucho, cierra el ciclo de abono verde cuando florece, es decir, yo un abono verde siempre recomiendo el quitarlo una vez que inicia la floración. En este caso, el guisante forrajero inicia la floración aproximadamente a los 60-65 días, lo tengo yo más o menos comprobado. Incluso hay veces que incluso en función de cómo esté la temperatura, cómo esté el clima, puede llegar a florecer mucho antes. Entonces, guisante forrajero y luego aquí en este caso el cereal que he empleado ha sido el triticale, un trigo, por así decirlo, que me es muy útil porque voy a aprovechar su grano, su paja y tal para poder dar de comer a los animales. Aquí tengo un rebañillo de cabras pequeñito, pero claro, qué mejor manera que darles de comer también lo que producimos de manera natural. Y en este caso el abono verde también va a tener esa función. Voy a segar parte de ese trigo, voy a dejar que se seque y se lo voy a aportar a mis cabras para que se alimenten sanamente y tengan comida durante un periodo largo de tiempo. Así que nada, bueno, os voy a enseñar la germinación de estos primeros 20 días, cómo va la planta. Bueno, aquí como podéis ver hay varias cosas, ¿vale? Por un lado, bueno, salen también malas hierbas, malas hierbas no, perdón, hierbas adventicias. Yo estas hierbas las respeto, es decir, no me pongo a quitar en el abono verde, dejo que crezca. Aquí como podéis ver ha salido malva. Bueno, la malva supongo que, no sé si lo sabéis, pero es una planta bioindicadora. Es una planta que nos indica que el suelo tiene una riqueza nutricional y aparte suele salir en suelos que están muy compactos, ya sea porque lleven una suela de labor muy dura o porque son muy arcillosos. Es un bioindicador de que aquí igual el suelo necesita más oxigenación. Eso nos indica la malva, pero bueno, vamos al grano. Esto que veis aquí, esta plantita que veis aquí es el guisante forrajero. Como veis ya está hermosillo, ya os digo, lleva unos 20 días desde que ha empezado a germinar y bueno, es una planta preciosa. Ya lo veréis más adelante, como crece, como florece y demás. Y luego, como podéis comprobar aquí, aquí tenéis ya el trigo fermentado. Veis que va el típico cereal. El crecimiento de una cebada, una avena, un trigo es similar. Como podéis ver, a simple vista no se diferencian cuando son plántulas. Como podéis ver, lo que yo hago es, coloco línea de siembra y yo aquí el riego lo tengo en la parte superior. Porque cuando el riego lo, aquí en Invernaderos, cuando yo el riego lo he dejado en la parte baja, cuando crece el abono verde luego es muy difícil sacar las gomas. Entonces regamos desde arriba. Bueno, aquí lo veis. Está saliendo, también está saliendo hierba, pero ya os digo, yo la hierba es una cosa que en el abono verde tiene su función y la respeto. Luego se picará todo y se incorporará al suelo. Lo que no os he dicho es la densidad de siembra que uso para mi abono verde. Yo estoy haciendo 40 kilos de semilla por hectárea. Y la proporción que hago entre la leguminosa y el cereal es de un 60 a 40. Y os digo, podéis usar cualquier leguminosa. Yo ya os he contado porque uso el guisante forrajero y cualquier cereal. El cereal tenéis, pues, avena, cebada, trigo, bueno, el que queráis, el que os interese. Y leguminosas voy a ver, igual que un guisante forrajero podéis poner cualquier otra leguminosa. Hay un montón de leguminosas para elegir. Y nada, os voy a enseñar también lo de las bandas. Bueno, esto es lo que os comentaba de las bandas, ¿veis? Ahí tengo un hinojo, tengo ortiga, que luego la empleo para hacer mis estrazos de ortiga. Tengo vinagrillos, que también los dejo. Tengo ahí esa flor blanca de la lobularia, que ya os he contado sus virtudes. Dejo cerrajas. Bueno, podéis ver toda la banda como está, que la tengo cubierta de vegetación. Por el tema de mantener, preservar los auxiliares antes de poner el cultivo. Y una vez que lo quitas, pues, para que tengan donde refugiarse. La importancia del abono verde de dejar, pues, plantas como la cerraja y demás. Es que, fijaos, tiene ahí afidoletes comiendo pulgón. Esto se va a quedar aquí hasta que quitemos el abono verde. Ahí lo veis. Afidoletes afimiza comiendo pulgón de la cerraja. Pero, bueno, aquí ya podéis ver la combinación del guisante con el cereal. Cómo va, cómo va, se va viendo más alta la planta, un mayor porte, un mayor vigor. Y, bueno, como os dais cuenta, una de las cosas de poner un cereal con un guisante es porque el cereal va a tener un crecimiento vertical. Y el guisante, si os dais cuenta, como muchas leguminosas, tiene esos zarcillos, tipo que también lo podéis ver en las judías, que lo que hace es que se suele enredar con el cereal y va creciendo en combinación. Una cosa muy chula. Mira, aquí podéis verlo claramente, lo que os estoy diciendo. A ver, ¿cómo veis estos zarcillos? ¿Cómo se sujetan ya al trigo? Pero, pues, es una combinación que se suele dar. Vamos, es una cosa bastante útil. Además, fijaos, se ven cosillas, como mira, ahí. Ahí, fijaos ahí, ¿veis ahí? Aquí al amigo. Mira, ya empezamos a tener un sírfido también. Al final, lo bueno de poner abonos verdes, como os he dicho, ya no solo por el tema de lo que es el aportar un aporte nutricional al suelo, el fijar un nitrógeno atmosférico y demás, es que también en invernaderos tiene una función súper importante, que es el mantener lo que es el invernadero con unas plantas. Entonces, ¿esto qué hace? Pues que muchos, mucha fono auxiliar, muchos insectos que están, una vez arrancas el invernadero, arrancas el cultivo que tienes, se quedan dentro, pero claro, hay un momento que se quedan como solos, por así decirlo, sin tener donde refugiarse. Pues un abono verde también es una manera de que estos auxiliares se refugien en el cultivo del abono verde y luego una vez que lo piques, al poco tiempo preparas la tierra para volver a poner el cultivo y se mantienen durante un tiempo dentro. De todas maneras, yo siempre dejo lo que son las bandas y demás con distintas plantas, como os he hablado. Bueno, han pasado 45 días de la siembra del abono verde, aquí ya se ve que se va cerrando todo lo que es el guisante con el trigo. Como podéis ver, voy a acercar un poquitillo más, aquí veis el guisante, que ya se empieza a liar con los arcillos en el trigo y va creciendo bastante uniforme. Bueno, 54 días del abono verde, como podéis ver, cada vez mucho más cerrado, cada vez muchísimo más cerrado por todos lados, ahí lo veis, se empieza a ver ya un mar verde. Y nada, todavía le queda, como podéis ver aquí, el guisante va creciendo bastante bien, pero bueno, todavía le queda. Ha germinado todo muy muy bien. Y nada, a esperar a que vayamos viendo que aparecen las primeras flores en el guisante, os lo iré enseñando por días. Ahora mismo lleva 54 días, desde que se sembró. Bueno, 60 días del abonado verde, hemos aplicado ya el 501, el preparado de cuarzo, para ver si empieza a haber algo de absorción. Pero bueno, el guisante todavía no he visto nada, pero sí que es verdad que he visto algo de trigo ya que empieza a tirar su espiguilla. Bueno, llevo 65 días con el abono verde y todavía no tengo flor en el guisante forrajero, que es lo que me marca. Pero sí es verdad que a estos 65 días, os dais cuenta, el trigo, como podéis ver aquí, ya está saliendo de la espiga. Por lo tanto, el trigo se me está adelantando con respecto a otros años. Vale, os comentaba que a mí en 54 días me ha llegado a florecer el guisante forrajero, pero claro, puesto en otras fechas. Esta nave se puso en diciembre y bueno, aunque veáis aquí que el abono verde es una maravilla, sí que es verdad que hay muchas malvas. Pero bueno, en general podéis ver los guisantes por ahí y el trigo. Por lo que os decía, sí que es verdad que el guisante me ha florecido siempre antes, pero lo que me está sorprendiendo es que bueno, con estos 65 días ya empiezo a ver espigas en el trigo. Cosa que está bien. Una vez que florezca todo es cuando tengo que hacer la siega, así que esperaré unos días más, a ver si dentro de 5 días o así empiezo a ver ya flores del guisante forrajero. Porque hasta el día de hoy la verdad no está haciendo una climatología muy buena, mucho nublado, mucha lluvia y está costando que florezca el guisante. Bueno, día 65. Bueno, día 69, buen número del abono verde y os voy a enseñar un síntoma que me encanta, un síntoma, una alegría que me acabo de llevar. Acabo de ver ya el primer guisante con flor. He encontrado solamente este, no he mirado todo evidentemente, estos son hectárea y media, pero ya se le ve al guisante en flor. Entonces esto le queda nada, posiblemente la semana que viene ya empieza a haber más flores, porque además fijaos, el trigo ha espigado, tiene ya su espiga. Es decir, el abono verde, como os contaba desde el principio, hay que picarlo una vez que entra en floración. Porque dejarlo más de la floración empieza a fructificar y lo único que hace es consumir energía del suelo, bueno, consumir nutrientes del suelo. Y nos interesa, lo que nos interesa el abono verde es aumentar la riqueza de nutrientes del suelo, por eso hay que picarlo cuando entra en floración. Bueno, como veis, el trigo ya está en su punto, casi, todavía le faltaría que se abriese la espiga del todo, pero me faltaba la floración del guisante. Entonces en cuanto empiece a haber más floración es cuando lo picaré y lo aportaré al suelo. Bueno, han pasado 72 días y ya veis que la leguminosa ha echado su flor y que el trigo ya está espigado. Por lo tanto, como podéis ver, por ahí también se ven flores, bueno, se ve un poco a la lejanía. Ha llegado el momento de picarlo y aportarlo al suelo. Que os lo mostraré en cuanto lo haga, que van a ser un par de días más, lo voy a dejar un par de días más antes de picarlo, porque el guisante se desarrolla un poquitillo más. El tema del suelo, aunque bueno, como podéis ver, ya sería el momento de hacerlo. Os quiero mostrar una de las utilidades que le doy yo al abono verde. Aquí he segado esta zona, porque evidentemente, como podéis ver, la nave es brutal. He segado esta zona para darle alimento al ganado que tengo, es decir, a las cabras, sobre todo, básicamente. Y también tengo algunas gallinas y tal, y le tiro un poquitillo de abono verde, pues para que eso. Lo dejo aquí, lo corto, como veis ya está en flores, es el momento de segarlo. Y lo dejo secar y se oye a las cabras. Para que veáis que el abono verde no solo es que aporte al suelo, pues las características que hace el cereal, de dejar el suelo más estructurado, más esponjoso, o las de la propia leguminosa, fijando el nitrógeno atmosférico, sino que también aprovecho este abono verde para alimentar a mis ganados. En esta zona no lo aportaré al suelo por completo, pero, hombre, queda su función estructural en el suelo. Bueno, en plena calima, pero os quiero enseñar cómo voy picándolo, veis, se va quedando así, con la picada de martillos. Y bueno, una vez lo tenga todo picado, pues, es el paso final, es labrar el terreno para enterrarlo, y ya está, aquí falta pasarlo, como veis, está pasado en una línea, ahora faltaría pasarlo así, para que se quedase todo ya picado y aportado al suelo. Y este es el fin del abono verde. Bueno, entomopáticos, hasta aquí el vídeo de hoy. Quería, bueno, espero que os haya gustado toda la evolución de lo que es el abono verde dentro de una rotación de cultivos en un invernadero. Espero que os haya gustado todo lo que he dicho de él, todas las ventajas que nos va a aportar. Y bueno, también un poco para que veáis que con paciencia y buen trabajo todo llega. Todo llega y es importante que llegue para que cuidemos nuestra tierra. Entonces yo siempre os recomendaré que, sobre todo en agricultura comercial, o aunque no sea comercial, momentos de vuestro cultivo en los que estéis pensando en que descanse a tierra, pues, hace una rotación como esta. Muy fácil, leguminosa, cereal, y ya veis todo el proceso, lo habéis visto en el vídeo. Así que nada, dejados por aquí, y si queréis más vídeos como esto, ya sabéis, darle like y dejadme en los comentarios. Espero que os haya servido de ayuda mi vídeo sobre el abono verde. Adiós.